Muchas gracias Ugey. Precisamente el comandante de la Policía Valle, Coronel Javier Navarro, ratificó que las autoridades estarán listas para garantizar la seguridad a todos los tulueños y a los visitantes durante la realización de la Feria de Tuluá. En el marco de la versión número 64 de la Feria de Tuluá, la Policía Nacional estará presente, blindando y garantizando la seguridad para el normal desarrollo de este evento tan importante para todo el Valle del Cauca. Invitamos a que participen de esta importante feria, que lleguen y disfruten en sana convivencia y con todas las garantías de seguridad. La Policía Nacional tiene un dispositivo especial para garantizar el normal desarrollo del evento, desarrollando acciones preventivas de disuasión y control. De esta manera seguiremos trabajando por la seguridad de todos los vallecaucanos, especialmente en estos eventos tan importantes que son una vitrina para el país. La Policía Nacional está con ustedes.